Hola, bienvenidos a un nuevo video de la plataforma Sinaí. Mi nombre es Lenis Morales y en esta ocasión visualizaremos los sistemas de evaluación en el módulo directivo o administrativo, cómo movernos o desplazarnos entre uno y otro. Para esto nos ubicamos en la parte superior izquierda, debajo del nombre de la institución vamos a encontrar una pestañita desplegable en la cual vamos a encontrar los diferentes sistemas de evaluación asignados a este usuario administrativo. Esta función o característica establece los parámetros configurados por la institución educativa en el sistema institucional de evaluación para cada modalidad o nivel con una estructura práctica y flexible diseñada por SINAI. Existen casos en el que el usuario solo cuenta con un sistema de evaluación, quiere decir que al dar clic en la pestañita no le va a mostrar más, pero otros, como es el caso de este usuario, tienen varios sistemas de evaluación. El objetivo de este video es cómo desplazarnos de uno a otro y para qué. En el sistema de evaluación que tengo seleccionado, que se llama evaluación integral por criterios y actividades, vamos a encontrar que en el menú planeación, las opciones de este menú son logros-períodos, logros-comportamiento, trasladar planeación. Vamos a desplazarnos hasta otro sistema de evaluación para el caso preescolar de BA. Hemos cambiado simplemente dando un clic en el otro sistema de evaluación y ya para este caso del menú planeación, vamos a encontrar que tiene opciones matriz institucional, planeación periódica. Vamos a hacer el ejercicio con otro, en este caso con escuela activa, aprendizaje cooperativo. Menú planeación, en este menú vamos a encontrar criterios de desempeño, criterios post-primarias y logros-comportamiento. La institución educativa, una vez nos da a conocer su sistema institucional de evaluación, nosotros como empresa validamos, lo analizamos e indicamos en cuál de estos sistemas de evaluación debe estar configurada su institución. Si el caso es que no se ajusta a ninguno de estos sistemas de evaluación, siempre .net, desde su plataforma SINAI, le diseña el sistema de evaluación acorde a la estructura que nos indica su sistema institucional de evaluación. Muchísimas gracias.